El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Es un tema muy hermoso, muy bonito Y así vamos a ir adelantando también En la Tanaj Es decir, en el estudio de la Tanaj El título del tema es ¿Cómo entrar a la Tierra Prometida? ¿Cómo entrar a la Tierra Prometida? El Abacadosh dio la Tierra Prometida a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob Y ciertamente hasta la fecha No se ha podido disfrutar de la Tierra Prometida Recuerde que este Shabbat Está entre los dos Shabbatones de Hamadza Acabamos de celebrar Pesach Entonces tiene que ver este tema Con todo ello Bueno La pregunta ¿Cómo entrar a la Tierra Prometida? La Tierra Prometida Eretz Israel Vendrá Yahshua HaMashiach Eso ya lo ministré En Zacarías De Zacaraya Y Se iniciará el Milenio Nosotros reinaremos con él Falta muy poco tiempo Falta muy poco tiempo Amados Ahora Fíjense muy bien Vamos a abrir nuestra Tanaj En el libro de Joshua Josué Y entonces vamos a ir adelantando Sobre el estudio de la Tanaj Porque la idea es Que quede grabado Toda la Tanaj En las páginas de internet Esa es la idea Primeramente el Eterno Nos conceda ello Bueno Por favor hablan Josué Capítulo 3 Verso 14 Josué 3 Verso 14 Y lo va a leer Nuestro amado Gerardo Amén Y aconteció Cuando partió El pueblo De sus tiendas Para pasar el Yardén Con los Juanín Delante del pueblo Llevando el Arca del Pacto Bueno Pongan mucha atención Vamos a ubicarnos En qué época Del año fue esto Hoy es día de mucho anotar Número uno Era el tiempo De la ciega de la cebada Era el tiempo De la ciega De la cebada Era el mes De Aviv El primer mes Del año Hebreo Según el conteo De los meses Ahora Nosotros Acabamos de Entregar el miércoles Celebrar Bikurim Entonces Vamos a irnos Ubicando Por favor O sea Que este tema Queda muy bien Ubicado Valga la redundancia En esta fecha Ahora Como número dos El río Jordán Se estaba Desbordando Se estaba Desbordando Entonces Como número tres Era una prueba Amenazadora Un panorama Más bien Amenazador Sí Y entonces Era una prueba De fe grande Era muy grande La prueba de fe Que iban a enfrentar Los hijos de Israel Recuerda Era el tiempo De la ciega De la cebada Primer mes Era un Panorama Amenazador Porque el río Se estaba Desbordando Pero los hijos De Israel Tenían que Pasar por ese río Para entrar A la tierra Prometida Ahora Los encargados De llevar el arca De la alianza Eran los Kuanín Eran los Kuanín Entonces Ellos llevaban El arca Y el río Estaba bravo Fuerte pues El caudal Había Ciertamente En el río Yardén De esa época También ahora Pero sobre todo De esa época Las aguas Estaban muy Lodosas Por lo que se ha Podido investigar Por historia Entonces Era agua Muy lodosa Llena de lodo Y era agua Que corría Con fuerza Y se estaba Desbordando El río Pero ellos Los israelitas Pasaron En seco Ahora ¿Cómo sucedió Ese milagro? Bueno Vamos a anotar Antes Esta palabra A-D-A-M Adam Adam No dije Adam No Adam Está a 25 kilómetros De Jericó Ahora ¿Fue un milagro Que se haya abierto El jardín? Sí Sí Fue un milagro Ahora Pongan mucha atención Y anoten El 8 de diciembre De 1267 1267 1267 Hubo un terremoto Que está registrado Entonces Cayeron peñascos Al río Jordán Y por 10 horas Estuvo bloqueado El río Eso fue El 8 de diciembre De 1267 Ahí es el registro Claramente En la historia Bueno El 11 de julio De 1927 Hubo Hubo otro terremoto Y entonces Cayeron peñascos También Rodando desde las montañas Una gran Distancia Y bloquearon Y bloquearon el río Estas peñas Pero fue por un problema De la naturaleza Y entonces Ellos Dicen De estos terremotos Que les acabo De decir Dicen Fue lo mismo En la época De Josué No fue No fue ningún Milagro De Dios Dicen ellos Bueno Pero Elías Y Eliseo Eliahu Y Elisha Pasaron Dos veces más En seco Entonces Sería raro Aunque es una zona Una zona sísmica En Israel Pero sería raro Tanto terremoto Ahora Voy a hacer un paréntesis Elohim puede valerse Yahweh Puede valerse De esto De un terremoto Para un milagro Pero la narración Es diferente La narración De estos dos terremotos Que les platiqué Y la narración De la Tanaj Es muy diferente Son sucesos Muy diferentes Entonces Los israelitas Pudieron atemorizarse Pero Realmente Se detuvo Una muralla Se hizo una muralla En el río Y el milagro Es que Pasaron en seco Dos millones De personas Cuantas horas No sabemos Pero para que pasen Dos millones De personas Entonces Yo dije Que el primer terremoto Diez horas El otro terremoto Veintiún horas Pero para que pasen Dos millones De personas En seco Ahora Pongan mucha atención No sé si los estoy confundiendo Creo que no los estoy confundiendo Entonces Los escépticos dicen Bueno Se abrió el mar El mar rojo Y el río Yardén Pero fue porque Tembló Porque la tierra Esto El otro Etcétera 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 No Fue la mano poderosa De nuestro elogín Aleluya Ahora Los cananeos Anoten esto Los cananeos Ellos Ya sabían De la noticia Del mar rojo ¿Cuál noticia? De que habían cruzado Los israelitas En seco Entonces Vamos a poner esto Realmente así En escena Por un lado Los israelitas Aleluya Por otro lado Los cananeos Entonces Las informaciones Aunque no había noticieros Llegan rápido Voy a poner un ejemplo ¿Cómo se enteró Yitro Yitro El suegro de Moshe De todo lo que El Eterno Había hecho Por la mano De Moshe A través De la mano De Moshe ¿Cómo se enteró? Si gente Fue comunicando Rápido Rápido ¿Sí recuerdan eso? Y entonces Llegó la información A Yitro A Yitro Bueno Aquí es lo mismo Los cananeos Ellos ya sabían Que los israelitas Habían pasado el mar rojo Y en seco Y en seco Y los cananitas También supieron Lógico Esto es lógico De que los israelitas Pasaron en seco El Jordán Ahora ¿Qué lección Nosotros vamos tomando De ello? ¿Qué lección Nosotros vamos tomando El creyente En Yashua HaMashiach Debe de subir De nivel espiritual Entonces se abrió El mar rojo Ahora Se abrió El jardín Ahora ¿Por qué Dijo esto? Yo dije ¿Qué lección Tomamos de esto? El creyente En Yashua HaMashiach Debe de subir De nivel espiritual No No puede seguir En un solo nivel No Eso es para los Conformistas La gente Que no valora La Torah Nosotros debemos De ir de nivel espiritual Más alto Más alto Más alto Lo que platicamos De la Aron HaKodesh De donde Tenemos el Sefer Torah Pero realmente La comunión Lógico Es al lugar Kadosh Kadoshim Por los méritos De Yashua HaMashiach Bueno Una vez que pasan Los israelitas El río El río Volvió a lo normal Entonces ¿Qué significa Que el río Haya vuelto A lo normal? Recuerda El río Se estaba desbordando Uno Dos El río Llevaba Aguas Lodosas Tres El río Iba Rápido La corriente Se estaba desbordando Ahora Una vez que pasan Los israelitas El río Vuelve a lo normal ¿Qué señal Nos da El eterno Con esto? Ni siquiera Volver atrás Ellos ya no podían Volver atrás Se abrió El río Yardén El agua Lodosa El río Desbordándose Y el río Corriendo rápido Pero la señal Es La señal Es Ni siquiera Podían ellos Volver atrás Y recuerda Que tan solo A 25 kilómetros Tenían Jericó Jericó Ellos ya no podían Volver atrás Ahora Déjame por favor Poner más La panorámica Déjenme poner Más Context Déjenme poner Ahora Tú has tenido Pruebas Parece ser Que el agua Te ahoga El agua Va corriendo Fuerte Y los problemas Son el lodo Y se está Desbordando El río De tu vida Con los problemas Las situaciones Etcétera Tú tienes fe Lo cantamos En Pesaj Milagros Tú verás Aleluya Se abrió El río Yardén Se resolvió Todo Tú pasas Gracias a los méritos De Yahshua Mashiach Tienes Shalom Ni de loco Volver atrás Ellos ya no podían Ahora Tenían Otra Enfrente Tenían otra cosa Enfrente Los cananeos Jericó Ellos ya no podían Volver atrás Si había algún Cobarde ahí No podía Volver atrás Tenía que estar En la guerra Ya no había Oportunidad De volver atrás Entonces aquí Vemos Que hay el inicio De una batalla Espiritual Por lo que Elohim Les había prometido Voy a explicar Ahora Explico El Eterno le prometió En la tierra a Abraham Isaac Yacob Bueno La cuestión era Pasar el río Que es una lucha física Pero intervino Lo espiritual Intervino La mano de Yahweh Pero ahora Venía otra Batalla Y era física También Pero también Se movió La mano De Yahweh Voy a poner Este ejemplo Y nunca Menciono Nombres Un roe Me dijo Roe De los que Están aquí De visita Bendito Yahweh Roe Está llegando Más gente Donde yo estoy Ministrando ¿Qué hago? ¿Rento un local? ¿Compro un terreno? Lógico Después el Shabbat Empiezo a edificar ¿Qué hago? Espérate Hora Ayuna La congregación También El Eterno No abre El Mar Rojo O el río Jordán Si no hay Una necesidad Específica En el caso Del Mar Rojo El Mar de los Juncos Se abrió Porque había Una necesidad Apremiante Ya Ya lo hemos aprendido Todos Tenían ellos A los egipcios Atrás Y el Mar Ahí El Eterno No abre El Mar Rojo Si no hay Necesidad El Eterno No abre El Mar Rojo Si no hay Necesidad No hay Milagros Si no hay Necesidad Por ejemplo Los brujos Y hechiceros Están tratando De imitar Los milagros De Yahshua En televisoras Internacionales Hombres Hombres caminando Sobre las aguas Si pero para que Tienen que tener Un propósito Bueno Presumir O que yo puedo Hacer las mismas Cosas que Dios Entonces es su orgullo Eso no tiene Ningún propósito Para que Multiplicar Los panes Había Necesidad Había Cinco mil Personas Sin contar Los demás Había Apetito Había que Suplir Esa necesidad Bueno Regreso al tema Aguas Lodosas Mucha corriente Río Desbordándose Entonces el eterno Intervino Ellos Pasaron Tenían Otro problema Adelante ¿Qué se mueve En todo esto? Solamente La fe Nada más No se puede mover Otra cosa La emonaja La fe Ahora Elohim Le manda A Josué Que ponga Doce piedras Como un memorial Ahorita lo vamos a leer Entonces Josué Como quedó En lugar de Moshe Le dice A cada Los jefes De cada tribu Entrarían Nuevamente Al río Pongan atención Entrarían A lo seco Porque todavía No se movían Los cuanín Con el arca Ahorita lo vamos a leer Le vamos a entender Y entonces Ellos traerían Doce piedras Y las pondrían Como un memorial Entonces Josué Manda A cada jefe De tribu Entrar Nuevamente Al río Pero a lo seco Del río En ese momento Y que trajeran Y que trajeran Doce piedras Del río Ahora va quedando Claro Como un testimonio De decir Yo El Eterno Yo abrí El río Y aquí están Las piedras Como un memorial Ahora Tú has recibido Muchos milagros Todos hemos recibido Muchos milagros Aquí y allá Y el Eterno Te sanó Y dejó Una piedra Como un memorial Te voy a poner Un ejemplo Así Estuviste muy grave De un apéndice Se reventó El apéndice Las cicatrices Son como piedras Eso es para que te acuerdes Que algún día Estuviste grave Después vamos a ver esto En lo médico En lo espiritual Es algo bien profundo Pero Y tú te ves tu vientre Tu abdomen Si tengo esta cicatriz Pero Hay gente tan mal agradecida Que aunque viendo Ese memorial No agradece Que estuvo grave Y sigue pecando Y sigue pecando Bueno Josué Los acompañó En esta misión Y él mismo Levantó Doce piedras En medio del jardín Donde estuvieron Los pies De los Juanín Tremendo Vayan anotando Ahorita lo vamos a leer Recuerda que el título Del tema es ¿Cómo entrar A la tierra prometida? ¿Cómo se entra A la tierra prometida? La salvación No es barata No No Tiene un precio Yahshua Su sangre bendita Por eso Pesach Pesach Tikurim La resurrección Ahora Los Juanín Permanecieron En el río Con el arca Hasta que todo El pueblo Pasó Hasta que todo El pueblo Pasó Hasta que todo El pueblo Pasó Aquí en la congregación Yo no digo en los patios No Estoy hablando de lo que es un servicio del eterno El último que tiene que tomar el pan y el vino Es el roe No el primero Porque vamos Esto se ve en muchos lados A ver Es el roe Es el gran rabino ¿No? X o Z Quítense por favor Él es el primero que tiene que tomar el pan y el vino No No Eso que sea una lección para todos los rohing Nuevos que van a ir llegando El eterno sabe quién es Entonces Dejamos que todo el pueblo coma Tome Y entonces ya Al final Me toca a mí Bueno entonces A ver Los Juanín Ellos permanecieron en el río Con el arca Ahí Hasta que todo el pueblo pasó Vamos a ir A pesar a leer el libro de Josué Yo te voy Yo voy a ir ministrando Ahora Vamos a ir De cinco en cinco Pasukim Para adelantar Aconteció después de la muerte de Moshe Siervo de Yahweh Que Yahweh habló a Joshua Hijo de Num Servidor de Moshe Diciendo Mi siervo Moshe ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa este jardín Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy A los hijos de Israel Yo os he entregado Como lo había dicho Moshe Todo lugar que pisare La planta de vuestro pie Desde el desierto Y el Íbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos Hasta el gran mar Donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie te podrá hacerte frente En todos los días de tu vida Como estuve con Moshe Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Ahora no se va a traducir Al inglés Ustedes van a leer En inglés Del verso 1 al 5 Ahora vamos a leer En español Del 5 al 10 Y así nos vamos a ir Amén Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo Por heredar la tierra De la cual curé A sus padres Que la daría a ellos Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer Conforme a toda la Torah Que mi siervo Moshe Te mandó No te apartes de ella Ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas Que emprendas Nunca se apartará De tu boca Este libro de la Torah Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme Todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Yahweh Tolojime Estará contigo En donde quiera que vayas Y Joshua mandó A los oficiales Del pueblo diciendo Hasta ahí nada más Entonces Nos quedamos en el verso 10 Ustedes que hablan inglés Ustedes que hablan inglés Ahora Mucha atención Bueno Siempre que alguien es llamado Como que hay un descontrol Me estás hablando a mí ¿Quieres que yo lo haga? Todos los profetas Tuvieron eso No sé hablar Dijo Moshe Jeremías Soy un niño Entonces Todos los que son llamados El Eterno Nos manda Que nos esforcemos Que seamos valientes Que no temamos a nada A nada No temamos a nada Yo lo he dicho desde acá Y lo vuelvo a afirmar Al único que temo es a Yahweh Si no yo ya no viviera Al único que temo es a Yahweh Yo no temo a Hasatán Yashua Moshia de Reprenda Yo no temo a los demonios O a alguien que sea libre Que se le manifieste No temo a eso No, eso no Temo a Yahweh Si se entiende Entonces todos los que van a ser llamados Bueno Te manda El Eterno Que te esfuerces Bueno Muchos me han contado Roe Empecé con taquicardias Etcétera Empecé a sudar Me postré Y si mandas mejor a otro Etcétera Etcétera ¿Me doy a entender? Ve a repartir discos Ve a hacer esto Ve a hacer el otro Aquí te quiero Allá Hay que ir Ahora Entonces eso ya nos queda bien claro Y que si guardamos la Torah Haremos prosperar El camino Y todo Saldrá bien Todo Hacol Totalmente todo Hasta el 15 Hacol Pasad por en medio del campamento Y mandad al pueblo Diciendo Preparaos comida Porque dentro de tres días Pasaréis el jardín Para entrar a poseer la tierra Que Yahweh Vuestro lojín Os da en posesión También habló Yosho a los rubenitas Y gaditas Y a la media tribu de Manasés Diciendo Acordaos de la palabra de Moshe Siervo de Yahweh Os mandó diciendo Yahweh Vuestro lojín Os ha dado reposo Y os ha dado esta tierra Vuestras mujeres Vuestros niños Y vuestros ganados Quedarán en tierra Que Moshe Os ha dado A este lado del jardín Mas vosotros Todos los valientes Y fuertes Pasaréis armados Delante de vuestros ajín Y les ayudaréis Hasta tanto que Yahweh Haya dado reposo A vuestros hermanos Como a vosotros Y que ellos También posean la tierra Que Yahweh Vuestro lojín les da Y después Volveréis vosotros A la tierra de vuestra herencia La cual Moshe Siervo de Yahweh Os ha dado A este lado del jardín Hacia donde nace el sol Y entraréis en posición de ello Ahora Leímos hasta el verso 15 Para ustedes que hablan inglés Bueno, entonces Ya está diciendo acá Los valientes y fuertes Y recordar Para empezar Hay que ser valiente Y fuerte En el Ruach Y por qué no también físicamente Porque iba a ser una guerra Muy fuerte Y recordamos Aquí en el verso 12 Que los rubenitas Y los galletas De la media tribu De Manashe Ellos se quedaron Del otro lado Del jardín Eso ya lo expliqué En el libro de Números Ahora Seguimos hasta el 18 Entonces respondieron Joshua diciendo Nosotros haremos Todas las cosas Que nos has mandado E iremos a donde quiera Que nos mandes De la manera que Obedecimos a Moshe En todas las cosas Así te obedeceremos a ti Solamente que Yahweh Te lo ejime Esté contigo Como estuvo con Moshe Cualquiera que fuere Rebelde a tu mandamiento Y no obedeciera A tus palabras En todas las cosas Que le mandes Que muera Solamente que te esfuerces Y seas valiente Ahora Leímos hasta el verso 18 Ahora Fíjense ustedes Nada más Cualquiera que fuere Rebelde a tu mandamiento Porque Yahweh Eligió a Joshua A Josué Si fuera rebelde Que muera Las congregaciones Ya se hubieran quedado Casi vacías Así Así Porque hay mucha rebeldía Recuerda que Cuando dice uno Bueno este tiene Espíritu de rebeldía No se sujeta No se viste bien Etcétera Etcétera Hace la Shonjara Es hijo de Hasatá No puede ser hijo de Yahweh No, no puede ser hijo de Yahweh No, no No nos engañemos No nos engañemos Ahora Vamos a leer Otros cinco Omen Capítulo dos Joshua hijo de Nun Envió desde Sitím Dos espías Secretamente Diciéndoles Andad Reconoced la tierra Yajericó Y ellos fueron Y entraron en casa De una ramera Que se llamaba Rahab Y pasaron ahí Y fue dado aviso Al rey de Jericó Diciendo He aquí que hombres De los hijos de Israel Han venido aquí esta noche Para espiar la tierra Entonces el rey de Jericó Envió a decir a Rahab Saca a los hombres Que han venido a ti Y han entrado a tu casa Porque han venido Para espiar toda la tierra Pero la mujer Había tomado a los dos hombres Y los había escondido Y dijo Es verdad que unos hombres Vinieron a mí Pero no supe De dónde eran Y cuando se iba A cerrar la puerta Siendo ya oscuro Esos hombres salieron Y no sé A dónde han ido Seguidlos a prisa Y los alcanzaréis Ahora leímos Hasta el verso 5 Bueno Esto es lo que está narrado Así es Es verdad Ahora vamos a ir Entresacando La enseñanza espiritual Que quiere el Eterno Vamos otros 5 Habrá un paréntesis ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo del verso 9? ¿Por qué habían desmayado ya? Porque oyeron Oyeron esto Que se abrió El Mar Rojo Y entonces Todos Así decimos en México No es ninguna grosería A temblar A temblar de miedo Sigue el 10 Porque hemos oído Porque hemos oído Que Yahweh hizo secar Las aguas del Mar Rojo Delante de vosotros Cuando salisteis de Egipto Y lo que habéis hecho A los dos reyes De los amorreos Que estaban Al otro lado del jardín A Zeón y a Oh A los cuales Habéis destruido Tremendo ¿no? Ahí está la noticia Se había llegado la noticia Quien la llevó Quien sabe Pero de todas maneras Llegó la noticia Bueno Vamos del 11 Vamos hasta el 15 O menos Hoyendo esto Ha desmayado nuestro corazón Ni ha quedado más aliento En hombre alguno Por causa de vosotros Porque Yahweh vuestro Elohim Es Elohim arriba en los cielos Y abajo en la tierra Os ruego pues ahora Que me juréis por Yahweh Que como he hecho compasión Con vosotros Así la haréis vosotros Con la casa de mi padre De lo cual me daréis Una señal segura Y que salvaréis la vida A mi padre Y a mi madre A mis hermanos Y a mis hermanas Y a todo lo que es suyo Y que libraréis Nuestras vidas de la muerte Ellos le respondieron Nuestra vida Responderá por la vuestra Si no denunciar Es este asunto nuestro Y cuando Yahweh Nos haya dado la tierra Nosotros haremos contigo Compasión y verdad Entonces ella Los hizo descender Con una cuerda Por la ventana Por su casa Porque su casa Estaba en el muro de la ciudad Y ella vivía en el muro Entonces leímos hasta el 15 El capítulo 2 de Josué Ahora Mucha gente Que no es salva Va a creer En el Elohim En el Elohim de Israel Y se va a salvar Porque va a tener Rahem de Israel Aleluya Porque Israel es la niña Somos la niña De sus ojos De Yahweh Mucha gente Ayudó a mucho Yehudín En el holocausto Y tuvieron conversiones Tremendas Bendito es el abacador Sigue hasta el 20 Y les dijo Marchaos al monte Para que los que fueron Tras vosotros No os encuentren Y estad escondidos Ahí tres días Hasta que los que os siguen Hayan vuelto Y después Os iréis por vuestro camino Y ellos le dijeron Nosotros quedaremos libres De este juramento Con que nos has juramentado He aquí Cuando nosotros Entremos en la tierra Tú atarás Este cordón de grana A la ventana Por la cual Nos descolgaste Y reunirás en tu casa A tu padre Y a tu madre A tus hermanos Y a toda la familia De tu padre Cualquiera que saliere Fuera de las puertas De tu casa Su sangre será Sobre su cabeza Y nosotros sin culpa Mas cualquiera Que se estuviere En casa contigo Su sangre será Sobre nuestra cabeza Si mano le tocare Y si tú denunciares Este nuestro asunto Nosotros quedaremos libres De este juramento Con que nos has juramentado Ahora Una cosa es los juramentos Y otra cosa son los pactos Los pactos solamente Yahweh los hace Con el hombre Pero Pero un juramento Si se puede hacer Seguimos Hasta el 25 Ella respondió Sea así como habéis dicho Luego los despidió Y se fueron Y ella ató El cordón de grana A la ventana Y caminando ellos Llegaron al monte Y estuvieron allí Tres días Hasta que volvieron Los que los perseguían Y los que los persiguieron Buscaron por todo el camino Pero no los hallaron Entonces volvieron Los dos hombres Entonces volvieron Los dos hombres Descendieron del monte Y pasaron Y vinieron a Joshua Hijo de Num Y le contaron Todas las cosas Que les habían acontecido Y dijeron a Joshua Yahweh ha entregado Toda la tierra En nuestras manos Y también Todos los moradores Del país Desmayan Delante de nosotros Hasta ahí nada más Entonces Estaban Con mucho miedo Ahora He grabado algunos discos Sobre ello Algunas Ministraciones sobre ello Pero después Vamos a abundar Más sobre el miedo No tenemos por qué Tener miedo A la tribulación No No Confiar en Yahweh Confiamos en Yahweh Y Él lo va a hacer Ahora Déjenme continuar Un poquito más Con la ministración Yo decía Que entonces Vamos a leerlo después Se abrió el jardín Pero ya no había Manera de regresar Ahora Una vez que pasaron El jardín Acamparon en Gilgal Que literalmente Quiere decir Círculo O Sí Círculo O una rueda Y estaba A tres kilómetros De Jerico Entonces Estaban más cerca Ahí acamparon Y colocaron Las piedras Repito En Gilgal Círculo Ahora ¿Por qué Yahweh Mandó Que se hiciera Un círculo? El número uno Anótelo Para revelar Un contraste O contrarrestar Más bien Contrarrestar Contrarrestar Las costumbres Paganas Porque tú sabes Que siempre En las culturas Paganas Ponían Sus piedras En círculo Pero el Eterno Lo está haciendo Acá Bendito es su nombre Porque es el Todopoderoso Para revelar Es decir Contrarrestar Las costumbres Paganas Y que se sepa Que él Es el Único Elohim Verdadero Uno Uno Y dos Dos Por la circuncisión La Brit Mila Es muy importante Esto No acamparon En un lugar Cuadrado No O rectangular Acamparon En Gilgal Galgal Gilgal Rueda Círculo Representando La Mila La Brit Mila El pacto Que Yahweh Nuestro Elohim Y hizo con Abrahán Abinu Bueno Aquí existía Un asunto Espiritual Y bastante fuerte Es decir Que El Eterno Permite Que nosotros Hagamos cosas Físicas Para que se Revele Lo espiritual Lo que él Quiere Dar a entender Él manda Que el pueblo Está en Gilgal Por la circuncisión Por la Brit Mila Ahora ¿Por qué El Eterno Los llevó ahí? Porque Elohim Los iba a conducir A la victoria Al triunfo Al éxito A la victoria Entonces Aquí encontramos Tres cosas Muy importantes Número uno La renovación De la circuncisión La Brit Mila Era la renovación Porque recuerda Que la generación Nueva No estaba circuncidada Número dos La celebración De Pesach Tuvieron que celebrar Pesach Para que hubiera Victoria No se puede entrar A la tierra Prometida Si no se toma De Pesach Por eso Es tanta insistencia Hazte Shubá Arrepentimiento Apártate de los pecados Hazte Vilá Entra a los pactos Rápido Viene el segundo Pesach Pesach Comer del fruto De la tierra Comer del fruto De la tierra Ahora Todos aquí Vamos a entender Mejor Aquí y allá Porque estuvimos En Pesach Porque el primer Shabbatón De Hamadza Porque Bikurim El presentar Las gavillas De cebada Ahora Analicemos Bueno Vamos a repetir Renovación De la Brit Milá La notaron Dos Celebración De qué De Pesach Tres Comer del fruto De la tierra Y repito Recuerda que La generación Nueva No estaba Circuncidada Se olvidaron La única Tribu Que circuncidaba Sus hijos En Egipto Era La tribu De Levi Los Levitas Por eso El Eterno Los tomó Aparte Bendito Es el Abacador Ahora Tiene muchos Contextos Esto Ahora Transponemoslo A nuestra Vida Actual Al 2014 Romano 2014 La casa De Israel Está incircuncisa De corazón Y de carne Entonces Vienen ¿Qué tengo Que hacer? Salir De Egipto ¿Recuerdas Las fiestas? Sí Hacer Liberación Eres libre En el nombre De Yahshua Mashiach Hazte Shuvah Bien Te vilá La inmersión Porque ellos Pasaron por El mar rojo Si se acuerdan Omen ¿Qué más? Entra al pacto De la circuncisión No Ahí ya no ¿Cómo? ¿Por qué no? No porque eso no me toca Y entonces Empiezan los problemas Y la persona No va a entrar A la tierra prometida No se puede entrar No va a entrar A Eres Israel No va a entrar Al milenio Y tampoco Lógico Menos a la nueva Yerushalayim Si no está Circuncidado No puede tomar De Pesach Bueno A ver Dice Yahweh Y quitaré El oprobio Quitaré El oprobio De Egipto ¿Sí recuerdan? En Shemot 6 Bueno Ahora ¿Por qué? ¿Cuál es el oprobio? Que los egipcios Les prohibían La circuncisión Ahora mira Lo que están haciendo Eso Ahora mira Lo que están haciendo Muchos rohim Muchos pastores Mesiánicos Ellos dicen No Palacios está loco Tú ya no necesitas La circuncisión Para ser salvo Para entrar a Israel Para No Tú ya no necesitas Y el otro Tonto Ya no No Ya no Y entonces ¿Quién crees Que está hablando? Ha-Satán Ha-Satán Está hablando Está hablando Ha-Satán Lo que le interesa A Ha-Satán Yerushalayim De repente Es decir No entren A la tierra prometida No entren Tremendo Esto es catastrófico Hermanos Hay cantidad De páginas De internet No No a la circuncisión Eso ya no nos toca No Si nos toca Es mi herencia Es tu herencia Aleluya Ahora La fe Es muy grande Debe de ser muy grande Entonces En este caso De los hijos de Israel En el libro de Josué Su fe tuvo que ser muy grande Porque estaban recién circuncidados Físicamente Y estaban débiles Y a tres kilómetros Estaba Jericho Yericho Entonces confiaron en Yahweh Porque fue una orden Hoy te lo vamos a leer De Yahweh No de Josué Una orden de Yahweh Que circuncidara a todos Y a tres kilómetros Estaba Jericho Y débiles Ahí no había Pomaditas Y anestesia Y te doy esta pastillita Para que no te duela Y todavía a los Veinte días Treinta días Andan caminando Es que me duele Tremendo Es increíble La cobardía que hay Pero bendito es Yahweh Que me ha tocado circuncidar A muchos varones Que son Eso Varones No mariquitas Aleluya Bueno Entonces Ellos tenían que confiar en Yahweh Estaban muy débiles Ahora Imagínate Que nos toca a nosotros eso Tienes Miles de enemigos Están a tres kilómetros Pero te tienes que circuncidar Va a estar débil Y si hubieran salido todos los de Jericho Los matan Pero Yahweh dio la orden Y si Yahweh da una orden Es porque Él protege a su pueblo Aleluya Bendito es el abacados Él nos va a proteger Él es bueno Mantente en santidad Ahora Vamos por favor Aquí en así Con ese gozo Vamos a Hechos 7 Hechos Hechos 7 Verso 8 Es tan importante el pacto Perdón si algunas citas son repetidas Pero vamos a seguir estudiando Entonces Aquí Esteban está recordando El pacto abrámico Y sobre eso ya he ministrado en varios audios Cuando tengan Hechos 7 Verso 8 Me dicen Un hombre Le dio el pacto de la Perdóname Y le dio el pacto de la circuncisión Y así Abraham Engendró a Isaac Y le circuncidó al octavo día Isaac a Jacob Y Jacob a los doce patriarcas Y le dio el pacto de la circuncisión Y así Abraham le dio a Isaac Y lo circuncidó en el día Y Isaac le dio a Jacob Y Jacob le dio a los doce patriarcas Entonces A ver Abraham a Isaac Isaac a Jacob Isaac a Jacob Jacob a los doce patriarcas Y así cada hijo a sus hijos Y así 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 Ah que bonito ahora Fíjense que bonito Fíjense que bonito Aquí hay hermanos Entraron Supieron la verdad de la Torah Lo digo La única verdad La Torah Se circuncidaron Han nacido sus niños Y ya los circuncidaron Entonces nos está tocando Vivir algo hermosísimo Como alguien que creyó Al octavo día Al abrir mila Aleluya Ahora Hay abuelitos acá Lógico que Bueno ya estaban las tres generaciones Por así decirlo Y el abuelo dijo No Nos circuncidamos todos Y se circuncide el abuelo Los hijos Y los nietos Tremendo Eso es para gozarse Ahora Bueno Este pacto Es un pacto de Elohim Con su pueblo No es religión Es un pacto de Yahweh Recuerda Las religiones son Invento del hombre Le quitan y le agregan A la Tanaj La brit mila Es un pacto de Yahweh Mis El todopoderoso Es un pacto con su pueblo Entonces no es religión Ahora una pregunta ¿Por qué Elohim Escogió este pacto? ¿Por qué la brit mila? Anótenlo Ya lo he dado en otros temas Es la separación total De los pecados Representa la separación Total Total De los pecados De tres en especial Fornicación Adulterio Y sodomía Fornicación Adulterio Y sodomía Entonces Ya nada de fornicación Ya nada de adulterio Y ya nada de sodomía Se acabó Se acabó Ahora ¿Puedo continuar? Ahora Fíjense muy bien Amados Si no hubieran sido Circuncidados No hubieran podido Tomar Pesaj Era vital Que estuvieran Circuncidados Para tomar Pesaj Bueno Vamos a continuar A Gerardo Del capítulo 3 Amén Joshua Se levantó De mañana Él y todos Los hijos De Israel Partieron De Sitim Y vinieron Hasta el jardín Y reposaron Allí Antes de pasarlo Y después De tres días Los oficiales Reconocieron El campamento Y mandaron Al pueblo Diciendo Cuando veáis El arca Del pacto De Yahweh Vuestro Lojim Y los Levitas Juanim Que la llevan Vosotros Saldréis De vuestro Lugar Y marcharéis En pos De ella Fíjense Muy bien Dice Marcharéis La marcha Es algo Algo Uniforme Porque imagínate Dos millones De personas Atropellándose Hubiera habido Muertos No El Eterno No quiere eso El Elohim Es un Elohim De orden Entonces Estamos leyendo Capítulo 3 De Josué Y vamos Para el verso 4 Al 5 A fin de que Sepáis el camino Por donde habéis De ir Por cuanto Vosotros No habéis Pasado Antes de ahora Por este camino Pero entre vosotros Y ella Haya distancia Como de dos mil codos No os acercaréis A ella Y Josué Dijo al pueblo Apartados Porque Yahweh Hará mañana Maravillas Entre vosotros Aleluya A ver el 5 Ah Verso 5 And Joshua Said unto the people Sanctify yourselves For tomorrow Yahweh will do wonders Among you Sigue del 6 Al 10 Y habló 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 Que como estuve con Moshe Así estaré contigo Tú pues mandarás A los Juanín Que llevan el arca del pacto Diciendo Cuando hayáis entrado Hasta el borde del agua Del jardín Pararéis en el jardín Y Joshua dijo A los hijos de Israel Hasta ahí nada más A ver por favor El 8 Es muy importante esto Cuando hayáis entrado Hasta el borde Del agua del jardín Pararéis en el jardín Recuerda Estaba lodosa El río desbordándose Mucha corriente Ahora Pongan mucha atención Por favor Si tú te das cuenta El líder que puso Yahweh Es el que le daba Indicaciones a los Juanín Bueno Después fueron los reyes Y vamos a estudiar Todos los reyes Primeramente el Eterno Ahora ¿Qué es lo que sucede Cuando alguien Se autonombra Roe O se dice Rabino Y empieza a enseñar Una serie de tonteras No a la circuncisión Si al dinero Y entonces La gente Lo va siguiendo Lo va siguiendo Hasta homosexuales Hay Es un problema grave Entonces Los que somos Roe Pastores O saquenín Tenemos que dar un ejemplo Intachable Es decir Es decir Que no Solamente tres veces Kadosh Es el Abba Pero Vamos Sin embargo Él nos exige Ser Kadosh Entonces Los que somos Cabeza de congregación Por así decirlo Local Cada quien en su lugar Tenemos que dar Mucho ejemplo Mucho 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 ejemplo Sigue el 9 y 10 Y Joshua dijo A los hijos de Israel Acercaos y escuchad Las palabras de Yahweh Vuestro Elohim Y añadió Joshua En esto conoceréis Que el Elohim viviente Está en medio de vosotros Y que él echará De delante de vosotros Al cananeo Al eteo Al ebeo Al pereceo Al jergueseo Al amorreo Y al jebuseo Ahora El verso 9 El verso 11 Por favor Amén He aquí El arca del pacto Del adón De toda la tierra Pasará delante De vosotros En medio del jardín En medio del jardín Tomad pues Ahora doce hombres De las tribus de Israel Uno de cada tribu Y cuando las plantas De los pies De los juanín Que llevan el arca De Yahweh Adón de toda la tierra Se asienten En las aguas del jardín Las aguas del jardín Se dividirán Perdón Porque las aguas Que vienen de arriba Se detendrán En un montón En una muralla Estamos leyendo El verso 13 Entonces se detuvo El agua El verso 14 En español Y aconteció Cuando partió Cuando partió el pueblo De sus tiendas Para pasar el jardín Con los juanín Delante del pueblo Llevando el arca Del pacto Cuando los Cuando los que llevaban El arca Entraron en el jardín Y los pies De los juanín Que llevaban el arca Fueron mojados A la orilla Del agua Porque el jardín Suele desbordarse Por todas sus orillas Todo el tiempo De la siega Ahí está Por eso dije Que estaba desbordando Sir Ryan Fíjense Es muy importante Eso Porque el jardín Suele desbordarse Por todas sus orillas Todo el tiempo De la siega De la De la que La siega de la que De la cebada La siega de que Fuerte La siega de que Eso Muy atentos todos 16 Las aguas que venían de arriba Se detuvieron como en un montón Bien lejos Desde la ciudad De Adam Subraya Adam Porque ya vimos Sigue Que está al lado de Zaretán Y los que descienden Al mar de la Arabá Al mar salado Se acabaron Y fueron divididas Y el pueblo pasó En dirección de Jericó A ver Ahora en inglés Y pasó el pueblo En dirección de Jericó Verso 16 Ese es el verso 16 Ahora Mas los cuanín Que llevaban el arca Del pacto de Yahweh Estuvieron en seco Firmes en medio del jardín Hasta que todo el pueblo Hubo acabado de pasar el jardín Y todo Israel Pasó en seco Es en inglés Del pacto de Yahweh Aleluya Entonces pasaron el jardín Vamos a leer el capítulo 4 Cuando toda la gente Hubo acabado de pasar el jardín Yahweh habló a Joshua Diciendo Hasta ahí nada más Entonces cuando toda la gente Hubo acabado de pasar el jardín Yahweh habló a Joshua Diciendo Ahora seguimos Tomad del pueblo doce hombres Uno de cada tribu Ahí está lo que yo explicaba Seguimos Y mandadles diciendo Tomad de aquí En medio del jardín Del lugar Donde están firmes Los pies de los cuanín Doce piedras Las cuales pasaréis con vosotros Y levantadlas En el lugar Donde habéis de pasar la noche Ahora es en inglés Por favor Seguimos Entonces Joshua llamó A los doce hombres A los cuales él había designado Entre los hijos de Israel Uno de cada tribu Y les dijo Joshua Pasad delante del arca De Yahweh vuestro Elohim A la mitad del jardín Y cada uno de vosotros Tome una piedra Sobre su hombro Conforme al número De las tribus De los hijos de Israel Para que esto sea señal Entre vosotros Y cuando vuestros hijos Pregunten Y cuando vuestros hijos Preguntaren a sus padres Mañana diciendo ¿Qué significan Estas piedras? Les responderéis Que las aguas del jardín Fueron divididas Delante del arca Del pacto de Yahweh Cuando ella pasó el jardín Las aguas del jardín Se dividieron Y estas piedras Servirán de monumento Conmemorativo A los hijos de Israel Para siempre Entonces las piedras Del verso 7 Capítulo 4 De Joshua Está dando testimonio Yahweh Como un recordatorio De que las aguas Del jardín Se dividieron Ahora Nada más El verso 8 Y los hijos de Israel Lo hicieron así Como Joshua Les mandó Tomaron 12 piedras De en medio del jardín Como Yahweh Lo había dicho A Joshua Conforme al número De las tribus De los hijos de Israel Y las pasaron Al lugar Donde acamparon Y las levantaron Allí Entonces llevaron Las piedras Al lugar Donde acamparon Ahora El verso 9 Es muy importante Que ustedes subrayen Josué También levantó 12 piedras Es muy importante Entonces Una cosa son las piedras De cada varón Pero aquí dice Lo que ya había yo ministrado Joshua también tomó También levantó 12 piedras En medio del jardín En el lugar Donde estuvieron Los pies De los juanín Que llevaban El arca Del pacto Y han estado Allí Hasta hoy Por favor En inglés Ahora vamos a leer El verso 10 En español Y los juanín Que llevaban El arca Se pararon En medio del jardín Hasta que se hizo Todo lo que Yahweh Había mandado A Joshua Que dijese al pueblo Conforme a todas Las cosas que Moshe Había mandado A Joshua Y el pueblo Se dio prisa Y pasó Ahora vamos a leer El verso 11 Nada más Y cuando todo el pueblo Acabó de pasar También pasó El arca de Yahweh Y los juanín En presencia del pueblo Aleluya El verso 11 En inglés Entonces Vamos a sacar Algunas conclusiones La número uno Vamos entre tantas Entre tantas Tu vida puede estar Lodosa Desbordándose De problemas Con una corriente Que no ves la paz Pero Si tú guardas La santidad El Eterno Va a permitir Que se abra Tu jardín Tu problema Se quite Eso es muy importante Pero es la obediencia La fe Si el Eterno Lo permite Mañana vamos a continuar Esta explicación De cómo entrar A la tierra prometida Apenas estamos comenzando Y hasta aquí El tema De la Vienes para acá Otra vez De la